Mi nombre es Daniel, llevo dos años con mi novia Carla, y estoy muy muy nervioso porque tal vez hoy sea el día más importante de mi vida, porque le voy a pedir que se case conmigo. Toda la vida soñé con tener un amor como el que tengo con ella. Es una mujer inteligente, es bellísima por dentro y por fuera, es la persona más empática que he conocido en la vida a diario. Me da lecciones de humildad y me da lecciones de cómo regalar el corazón sin esperar nada a cambio. Carla a mí me enseñó lo que es la felicidad. Yo le escribí a Carla una canción que me inspiró que se llama Solo Tú. Así que hoy le quiero dar la sorpresa más bonita que puedo. Es el daño, chamos, es el daño. Tranquen nosotros, tranqui, tranqui. Estoy emocionado por Daniel, que lleva preparando esto ya mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, nervioso. Yo la verdad que estoy muy nervioso y pues así creo que nunca imaginé vivir esto y menos con alguien que me llenara tanto. Así que espero que le guste mucho a mi Carlita. Le pedí a su manager que le dijera que hoy tenían una cena muy importante con un patrocinador. Pablo le va a decir que tiene que bajar por el patrocinador y algo increíble va a pasar. Manuel, cuida la canción que sí. No, también me lo dice quenae no me llenara tanto. No, aquí. Así que Hutu, Tú, 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 tú. Solo tú, nadie más. No haces vivir en el mundo, no haces vivir en el mundo Y tú me soplas, que no es solo tú Me da sentido a mis días, que no hay ganas de mí Si tú me dejas, yo voy a entregarte toda mi vida para amarte Solo tú, solo tú, solo tú y nadie más Solo tú, solo tú y nadie más Yo aprendí a vivir el día que la conocí Y quiero dedicar el resto de mi vida para yo hacerla feliz a ella Solo tú, nadie más Me haces vivir en el presente Contigo me sobra la gente Solo tú, solo tú y nadie más Me da el sentido a mis días Nunca te vayas de mi vida, por favor En un minuto en ti te cuide pensar